El 80% de edificios públicos con infraestructura adecuada. Certificación de peritos en Chiapas, objetivo del nuevo sistema penal. Las reformas brindan plataforma histórica, dice Enrique Peña Nieto. Manuel Velasco y Jaime Valls inauguran nueva estancia infantil en la UNACH. El Real Madrid con dos goles de Cristiano Ronaldo conquista la Supercopa de Europa, dos goles a cero sobre el Sevilla. Y aquí ya estamos comentando con mi tocayo Juan Carlos la visita del próximo 23 de agosto que van a ser las Águilas de la América al Estadio Soccer Víctor Manuel Reina. A ver qué tal le va con estos jaguares que andan, pues ahora sí, bastantes engrandecidos porque hicieron muy buenas contrataciones que le han dado muy buenos resultados. Y en cuatro partidos pues prácticamente también lleva muy buen paso el equipo chiapaneco. Así que se espera para el día 23 de agosto un buen encuentro. Desde luego pues tendremos que ir para ver a nuestras águilitas. Y Juan Carlos quiere ir porque está buscando a quien le invite porque es codísimo este hombre, pero bueno, ojalá se le haga y vaya a ver a sus águilas también. Bueno, y más adelante le vamos a platicar, como decimos aquí en Chiapas, el arguende que se traen a nivel nacional por un video que anda circulando en las redes sociales. Esos persinados panistas que no matan ni una mosca, que llegan a la iglesia a darse golpes de pecho. Bueno, se hacen unos grandes pachangones privados, que bueno, ya no tan privados, que ahorita está provocando la casi renuncia del coordinador de la bancada allá en San Lázaro. Lo peor es que estos señores se fueron a un pachangón. Primero dice que fueron a Puerto Vallarta para la bancada discutir y analizar como bancada panista las iniciativas de reforma al presidente de la república. Eso fue a principios de año y el video anda a mediados de año circulando en las redes sociales. Resulta que pues contrataron algunas chamacas por ahí, se fueron a una fiesta disque privada y pues se hizo el pachangón, pero alguien tuvo la osadía de filmar y poner en jaque al presidente de esta bancada de panistas allá en San Lázaro, que ya su renuncia está en la mesa como presidente de la bancada, como líder de la bancada. Ahora el que tiene que decidir si lo quita o sigue ahí, yo creo que lo va a quitar porque es una vergüenza para disque la línea que trae su partido, el presidente nacional de ese instituto político. También déjeme decirle que recientemente en el sudeste de la república, allá en zonas turísticas, hubo, digo, relacionado con este mismo tema, hubo una reunión con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio de Chón a la que fueron varios diputados estatales de todo el país, entre ellos de Chiapas. Bueno, pues también fueron chiapanecos y ¿qué cree usted? Algunos de ellos fueron con parejita, pero además de esto, también déjeme comentarle que no es ningún delito, siempre y cuando usted no sea casado, y resulta que dos de ellos sí son casados, y por allá anda el ron y el chisme, nada más que esos son asuntos bastante privados, que también tienen que ver las leyes en este aspecto. Pero, pues, digo, hay que tener cuidado en política, el que no tenga cola que le pisen, pues no se debe preocupar, y los demás, pues, hay que cuidarla, ¿no? Enrollárselo un poco. Desde el bebé. Y como dices, no es ningún pecado, pero tampoco hay que tener esa doble moral de decir, ah, no, yo soy un señor muy recto y esto, y pues resulta que... Yo voy a la iglesia, me doy golpe de pecho, soy un padre de familia, y tras bambalinas andan haciendo cosas indebidas. Así es, y más ahora con la tecnología, que no se sabe quién tiene un teléfono a la mano, y bueno, ya pueden hacer las leyes. Bueno, antes que entramos en materia, ya aquí estamos dando noticias, seguramente usted sintió o no sintió el temblor de... Primero decían que era de 5.8, después le bajó el Sismológico Nacional a 5.4 grados, que se suscitó a la 1, 48 de la mañana, seguramente todo el mundo estaba durmiendo, en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ahora, afortunadamente, se reportan que no hay daños físicos y materiales allá en Oaxaca. Lo mismo reportan los gobernadores de Guerrero y los gobernadores del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal y de Puebla, reportan que no hubo daños ni materiales ni humanos, afortunadamente, con ese temblor que se suscitó allá en Pinotepa Nacional, Oaxaca, a la 1 de la mañana con 48 minutos. Es importante que se dé esta información, porque a veces te agarra de madrugada y no sabes, pero qué bueno que no se suscitó nada grave. Mientras tanto, pues bueno, ya pasamos a la información. Estamos en el mes de agosto y el Museo del Café anda de celebración. Con motivo del quinto aniversario del Museo del Café en Chiapas, este recinto acogerá durante agosto degustaciones de las más reconocidas marcas de café, así como exposiciones, conciertos y proyecciones fílmicas, entre otras actividades, reveló la directora de este sitio cultural, Cristian Cisneros, además de que se dará a conocer la oferta con la que cuenta el recinto durante todo el año y continuar con su labor de impulsar el rescate y la divulgación de la cultura cafetalera de Chiapas. Otro de los objetivos de este cartel cultural, señala la directora, es fomentar las artes y la cultura, y promover la formación de consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del grano. La directora del Museo del Café detalló que como parte del programa se impartirá el curso Café Sustentable y el impacto con el cambio climático a cargo de Víctor Sales. Asimismo, informó que cada jueves tendrá lugar el ciclo de cine, sabor y aroma de café, con la proyección de las películas Café Lumière, Russian Coffee, Un Café en Berlín y Café Bagdad. Los viernes serán de música, por lo que se tiene programada la presentación de la agrupación de Jazz in Terra House, la orquesta sinfónica, el cantautor Miquel de la Fuente y la soprano Aurora Adriano Castañeda. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Por cierto, hablando de cafecito tan rico, déjeme decirle que allá en las bahías de Huatulco andan vendiendo unos sobrecitos así como de aquilo de café, y el que lo vende dice café chiapaneco, lleve su café chiapaneco y es envasado allá en Huatulco, Oaxaca. Eso habla muy bien de nuestro café, que se anda vendiendo muy bien, independientemente que el envasado sea en otra parte, aunque lo lógico sería que el envasado fuera aquí mismo, para que se produce, se muele, se envasa, se exporta a otras partes del país y del extranjero, es uno de los mejores cafés del mundo, el nuestro, el chiapaneco. Vamos a más información, operativo especial, regreso a clases, aquí en Tusta Gutiérrez. Durante la próxima semana, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementará el operativo especial de regreso a clases con el propósito de facilitar el retorno a los centros de estudio. Al respecto, el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Moisés Grajales Monterrosa, explicó que tal operativo se realizará a partir del próximo lunes 18 de agosto en horarios de ingreso y salida de las escuelas, contemplando el despliegue de unidades y elementos de tránsito en más de 50 instituciones educativas. Precisó que dicho esquema contará con una fuerza de tarea de 20 patrullas, 30 motopatrullas, 240 elementos de tránsito, así como elementos de seguridad pública que se abocarán garantizar la seguridad de los estudiantes y padres de familias. Estas acciones forman parte de la estrategia integral en materia de seguridad vial implementada por el gobierno de la ciudad con el objetivo de brindar seguridad a los tuxlecos. Parte veo, Noticias del Mundo, Cuarto Poder. Y se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre dos instituciones importantes, y estoy hablando de la UNICACH, que es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y el Instituto de Población y Ciudades Rurales. Esta unión permitirá desarrollo para la comunidad estudiantil. Con la finalidad de vincular la comunidad estudiantil de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Instituto de Población y Ciudades Rurales, se firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Gracias a este convenio de colaboración entre ambas instituciones, se hallarán a cabo actividades diversas que contribuirán al fortalecimiento del Instituto y de la UNICACH. También existe el interés por parte de ambas instituciones por crear talleres especializados sobre temáticas relacionadas con el manejo de recursos naturales. Además, permitirá la promoción de tesis profesionales que tengan como objeto el estudio de las ciudades rurales. Para TVO, Noticias del Mundo, Cuarto Poder. Bueno, déjeme decirle que ya le comentamos hace un momento, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, se reunió ayer con el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, y con el vicecoordinador Jorge Villalobos, implicados en un video donde toman y bailan con mujeres. Por eso le decía que no hay que ser tan persinados, hay que ser realistas, sobre todo en política, que la gente que lo conozca como es, y si usted es un candidato a un puesto de elección popular, siga siendo como es, y si la gente considera que usted es la mejor opción, va a votar por usted, pero no cambie de la noche a la mañana diciendo que usted es un ejemplar padre de familia, que nunca ha cometido un delito, que nunca ha cometido un error, porque todos cometemos errores en la vida, y estos panistas siempre se han conducido con esa doble moral, de decir que son buena gente, pero por lo contrario son el diablo y el ángel. Dice que en el encuentro privado Villarreal puso a disposición de Madero su cargo de coordinador para que determine lo que su juicio le sirva más a nuestro partido, dice, al cual siempre es servido con trabajo y con resultados, luego de voces que piden su destitución por la fiesta en Puerto Vallarta en enero pasado, fue en enero la pachanga que tuvieron, pero hasta hoy circulan las redes sociales, este escándalo que ya a nivel nacional en el medio político. En un comunicado el diputado guanajuatense propuso que se auditen las finanzas de la bancada en el periodo enero-junio para comprobar que no se desviaron recursos para esa fiesta, ni para otro fin, la cual tuvo lugar en el primer mes del año. Bueno, es que no necesitan prácticamente utilizar el dinero del erario público, pues si ganan muy bien los diputados como para eso y más. Además, negó haber usado recursos públicos para eventos particulares, incluido el evento privado difundido en los medios de comunicación, por ello le he ofrecido al presidente Madero, dice, que la autoridad partidista correspondiente vuelva a revisar el ejercicio relativo al semestre enero-junio del presente año. Soy un hombre que asume las consecuencias de mis actos, vaya. Oye, ofreció de nueva cuenta una disculpa y se reservó su derecho a proceder legalmente por ser objeto de la grabación sin su abad. Mire, los mismos panistas dicen, lo dijo Santiago Cril, por cierto, panista, es aquello del fuego amigo. Es que entre los panistas hay fuego amigo, pertenecen a dos o tres corrientes internas y alguien de ellos mismos grabó esta fiesta privada. Pues ahí, para qué ir tan lejos se puede buscar en casa al culpable de la grabación. Dice, seguiré trabajando para impulsar las iniciativas, propuestas e ideales del pan. Desde la trinchera que mi partido y su presidente determinen, seguiré sirviendo a la ciudadanía y demostrando con hechos que mi compromiso es con los mexicanos a los que debo mi mayor respeto. No sé si se las gastan para eso. Dice, el aún coordinador del pan en San Lázaro dijo que no afectará al partido y siempre ha trabajado en su beneficio, por lo que dejó la decisión a Madero, quien emitirá hoy, hoy se va a reconocer un fallo sobre este caso, en el que también está involucrado el vicecoordinador Jorge Villalobos. Es que ahí andaban todos, todos los diputados federales panistas, hombres y mujeres, aunque no creo que las mujeres se hayan prestado la... Bueno, hay dos, tres ahí que son buenas para el reventón y se prestan, ¿no? Tras el nuevo escándalo en el que se vieron envueltos, luego de que se exhibió un video en el que se les observa, junto con otros legisladores panistas, acompañados por mujeres, a las que aparentemente pagaron por su compañía en Puerto Vallarta, Madero analiza la continuidad de Villarreal en el puesto. Y, pues, hay senadores del PAN, como la senadora Adriana Dávila, que es integrante de la Comisión Permanente del PAN y cercana al senador Ernesto Cordero, o sea, el otro grupo contrario a Madero, demandó que Villarreal y Villalobos sean destituidos, pero también que su caso se lleve ante la Comisión de Orden del mismo partido. O sea, ya entre ellos empezaron a dar los panistas y la verdad, aquí se va a ver, si son moralinos, como acostumbran, si son de doble moral, y su presidente actúa con una sola moral, remover al coordinador de la bancada. Si remueve al coordinador de la bancada, tendría que remover al vicecoordinador, que también es cómplice de esta fiesta privada, pero además, a quién va a poner, a quién tiene de confianza, si es su hombre de confianza, contrario al equipo de Cordero, que también tiene gente dentro de la bancada panista en San Lázaro, y que también quiere la coordinación. Ya se hizo un argüende esto de los panistas, que por una pachanguita que hicieron los diputados, resulta que ahora ya se están peleando los dos grupos el control de la bancada. Es una situación, te recordarán desde inclusive al término de las elecciones presidenciales con la candidata Josefina Vázquez Mota, toda esta situación en la cual ya el PAN se empezó a quebrar y a quebrar, ya venía abajo y conflictos internos, y ahora hasta allá se sacan trapitos al sol, que si fin, no hombre, ¿qué están haciendo estos muchachos? Pones a trabajar. Así se llevan ellos, ¿no? Bueno, pero eso le debe quedar de experiencia a los legisladores de los demás partidos políticos, de cosas que no se deben de hacer. Y si vas a hacer una fiesta privada que tenga que ser muy privada, porque esa ya no era tan privada, contratas chamacas para ir, van siete, ocho diputados, diez diputados, y alguno de ellos no comulga con el grupo muy bien, pero va a buenas ganas, entonces por ahí se cuela la información. No andan haciendo cosas buenas que parezcan malas, pero independiente también, independientemente de eso, le queda a la ciudadanía esta experiencia para que a la hora de votar por un candidato o un partido político se fijen muy bien por quién lo hacen, ¿sí? Y para qué lo hacen. Se supone que cuando uno vota por un presidente municipal, por ejemplo, es para contar con buenas calles, buen servicio de seguridad, buen servicio de energía pública, buen servicio de agua potable, buen servicio de limpia, cuando menos como ciudadano, eso se requiere en una ciudad, ¿sí? Si voy a votar por un diputado, se supone que tiene que ser una gente que conozca de política y administración, que es precisamente el que va a hacer las leyes para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, por lo mismo, yo creo que tiene que tomar en cuenta este tipo de cosas. La ciudadanía, ¿por qué? Porque a los diputados federales y a los diputados locales les pagan muy bien para hacer su trabajo, pero muy bien, y lo importante es que cumplan precisamente con ello y le cumplan a la ciudadanía que los llevó a un puesto de elección popular. Ahora, eso no es ningún pecado, Carlos, creo que más de uno se ha ido de fiesta, más de uno a... Todos nos vamos de pachanga. ...puedes diversiones, ¿no? Claro. Pero el punto es que... Pero el punto es que... Eres una figura pública. Exactamente. Eres una figura pública y tienes que cuidar esa figura pública independientemente de que tienes una responsabilidad con la ciudadanía que te eligió y cumplirle precisamente los compromisos de campaña y prometer en campaña también lo que puedas cumplir, porque hay gente que promete cosas que jamás lo cumple. Bueno, vamos de una vez a ver cómo maneja se tuxta Gutiérrez, mi compañero Visayín Alegría, está en la línea. Visayín, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Carlos César. ¡Qué tal y bien! Qué gusto saludarlos a ustedes y a nuestro querido auditorio. Pues es miércoles 13 de agosto y pues hay sentimientos encontrados. Felicidad porque ya se acerca la quincena, pero también favor porque ya se acerca el retorno a clases y pues digo tenible, regresa a clases porque más de 100 mil autos volverán a las calles y con ello y con las obras viales, pues aún inconclusas, esto será un caos total. Por el momento, con aproximadamente un 50% del parque vehicular en circulación, pues la ciudad capital se ve relativamente calmada. Son algunos puntos solamente donde se observa mucha carga vehicular. Pues anoche llovió y hay varios sitios con encharcamientos, los ya conocidos, y pues la lluvia acumulada llenó varios baches en donde los autos están cayendo porque pues no se sabe cómo está la situación. Impasable por los numerosos y enormes baches la cuarta sur entre la 15 y 11 oriente. Ojalá lo puedan rellenar un poquito porque sí, está muy pesado el tráfico en ese lugar. Ojalá se pueda tomar las vías alternas como la tercera sur, que está bastante bien para circular. También hay un operativo contra motos en este momento. Ya no son en puntos fijos como estaba antes. Están moviéndose las patrullas y pues están agarrando varias motos. Ahorita están deteniendo una en la 19 oriente y cuarta norte, y otra en la novena sur y pensil. Pues es ya el tercer día del circuito vial infantil que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo a través de tránsito del Estado en el Parque Central. Ha sido todo un éxito ante los días que ha estado allí desde la mañana hasta la tarde, pero lo lamentable es que algunos se están pasando delitos y es que muchos autos sobre el Parque Central que están poniendo, algunos son autos de discapacitados y eso está permitido y es correcto para apoyarlos, pero muchos no son discapacitados. Incluso la mayoría de los que están colocados en sus autos no van al evento, van a otro lado y están aprovechando la ocasión para engañar a los agentes de tránsito. Ya los están descubriendo, los van a multar o van a llamar a la grúa porque no se vale que aprovechen esta ocasión. Así que ahí está la invitación a los padres para que lleven a sus hijos a este exitoso evento del circuito vial infantil para forjar a los conductores, a los choferes y automovilistas y también peatones del mañana. Pues se desataron los accidentes matutinos, bastantes choques en la mañana, en las 7 a las 9, una carambola de 5 autos en el libramiento norte, libramiento poniente frente al canal 10, en el carril de oriente a poniente, ahí siguen todavía los autos amontonaditos, ya los están tratando de lindar responsabilidades, también un semaforazo en la 15 oriente y cuarta sur entre un colectivo y un taxi para variar. En la prolongación de la quinta poniente y libramiento norte en el carril de baja, otro choque está trastocando la vialidad. También en la carretera Panamericana y prolongación del libramiento norte, ahí frente a la carreta, otro accidente que también está obstruyendo la vialidad. 16 oriente y avenida central, otro accidente, allí fue por alcance a causa de un tremendo hoyo que quedó ahí producto de las obras que no lo rellenaron bien, estaba lleno de agua, la dieta adelante quiso frenar, en el centro de atrás, no alcanzó frenar y le apachó la parte de atrás. En el libramiento norte y calle central, otro accidente también. Bueno, pues varios accidentes. En el boulevard Sierra Rojas, casi pasando la vialidad, la cazadora, no fue un accidente, pero sí se está tapando la vialidad. Hay dos autos ahí atravesados, uno es el colectivo de la ruta 18 y otro es un taxi. El taxista le está reclamando al colectivero que le cerró el paso porque él iba en el carril central, se quería incorporar a la plaza comercial, el colectivo se tiró de frente y estuvieron a punto de chocar. Pues, ¿qué le va a reclamar el colectivero al taxista colectivero si ambos son iguales? La verdad que falta precaución por parte de los dos conductores. Y pues ahí, como dijera el refrán, el comal le dijo a la olla, ¿verdad? Ahí están discutiendo, aunque no hubo choque, pero sí están fastidiando al tráfico en estos momentos. Como dijera el padre Ramón, ¿verdad? Es igual, es igual, es lo mismo. Bueno, también hay una manifestación ahorita en la avenida central y 11 Oriente, están sobre la acera, no están tapando el tráfico, son unas 100 personas, creo que van a ir hacia el parque central en unos momentos. Dice un cartel, estamos con el gobernador, pero no con los funcionarios, no sé la verdad contra qué funcionarios estén protestando, pero están totalmente, dice, apoyando al gobernador, que pues ha dejado convencido a todos, no así algunos funcionarios que han faltado a sus funciones, parece que es contra la SCT porque están ahí frente a la SCT, pero eso no es del Estado, entonces, veremos que en unos momentos más arrancan hacia el parque central y también hay otro grupo de personas en frente a la Torre Chiapas, no están sobre la vía, están sobre el camillón central, son como 70 personas, ojalá que no vayan a tapar la realidad, ojalá para bien de todos nosotros. Es mi reporte por el momento, vuelvo con ustedes a los estudios, que tengan un excelente miércoles. Gracias, Avisaín, igualmente muy buen día. Ahí está el reporte de mi compañero Avisaín, alegría, es que la verdad colectiveros y taxistas son el principal problema en las vías de circulación en la capital, no hay precaución, estos señores quieren ser los primeros en la fila, y la verdad, como los dueños dicen que tienen bandera alta, pues hacen lo que se les da a su regalada gana, y no le queda a la ciudadanía más que aguantar, ¿no? Inclusive fíjate que ayer fui testigo, andaba por el centro de la ciudad, que por cierto igual va de mal en peor entre las calles y demás, me tropecé y casi me caía, pero bueno, me tocó presenciar también una riña ya prácticamente entre un taxista y unos señores de una camioneta blanca, no alcancé a ver qué escudo era, pero creo que era algo institucional, y el copiloto que venía del lado del copiloto se bajó a enfrentar al taxista, porque el taxista estaba subiendo pasaje y pues ya ves que las calles están muy chiquitas, me imagino tenían prisa ahí por San Roque, y aparte está tapado por la feria, entonces no podían pasar, pero ya estaban peleando ahí, ya sabes, típico de que empiezan los empujones y todo eso. Sí, también eso no se vale, y tiene razón, la situación de las calles angostia de Tustra, pues el taxista le hacen la palabra y se tiene que parar, no es que se suba a la banqueta, pero bueno, eso sucede en nuestra Tustra Gutiérrez, en donde pues Juan Sabines le dio a Yacir Vázquez toda manga ancha para jugar a ser presidente municipal, y aquí estamos sufriendo las consecuencias. Mire, déjeme decirle en otra información, los que todavía andan de vacaciones, porque el lunes regresan a clase ya en todas las escuelas del país, que tengan, hay que tener mucha precaución, mire, una pareja polaca murió el fin de semana al intentar tomarse un selfie junto al acantilado de Cabo Roca en la región oeste de Portugal, sus hijos de 5 y 6 años presenciaron el momento en el que cayeron por el precipicio, reportó NBC News, esta cadena norteamericana de noticias. De acuerdo con los investigadores, la pareja había estado tomándose fotos cuando cayeron por el acantilado hacia el océano Atlántico, informó la cadena estadounidense. Un equipo de rescate recuperó sus cuerpos un día después luego de que suspendieran la búsqueda debido al mal clima. Los niños ya se encuentran bajo protección de diplomáticos polacos y reciben cuidados psicológicos. Aparentemente los padres cruzaron una barrera de seguridad para poder llegar al borde del acantilado pero la policía aún investiga sus momentos finales. Dice que Mónica Dulián, cónsul de Polonia en Lisboa, dijo que la familia vivía en Portugal desde hace ya varios años y que sus familiares ya han sido informados y están en camino. fíjate eso de cruzar barreras si la policía te dice hasta aquí si el ejército te dice hasta aquí si la marina te dice hasta aquí hasta aquí. Aparentemente cruzaron la barrera de seguridad se fueron a tomar la fotografía el selfie como le llaman ahora es que te tomas tú la fotografía y pues algún mal paso hacia atrás sin darse cuenta se cayeron y fallecieron lamentablemente. Y lo más lamentable es que vieron la muerte de sus padres estos niños de 5 a 6 años de edad. Pero ahí está hay que tener precaución mucha precaución y hay que hacer caso a las indicaciones de las autoridades que son las que saben perfectamente de dónde está su seguridad y dónde empieza el peligro. Vamos a otra información fortalecerán transparencia en instituciones públicas del Estado. Con el objetivo de fortalecer entre la población chiapaneca mayor credibilidad en las instituciones públicas y fomentar una cultura de legalidad transparencia y rendición de cuentas se asignó un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública ambas del Gobierno del Estado. Ante a Ana Elisa López Coello consejera general del IAIP consejeros funcionarios y personal de ambas dependencias Miguel Agustín López Camacho titular de la Secretaría de la Función Pública destacó que gracias a los esfuerzos conjuntos se afianzarán los vínculos institucionales entre dichas instancias cada una en su ámbito de competencia transitan de forma paralela en busca de los mismos objetivos que son la transparencia y el acceso a la información que son dijo factores fundamentales para una sana convivencia en este sentido el funcionario estatal puntualizó que el acceso a la información y a la transparencia es un puente de doble sentido entre los particulares y las autoridades cuyo objetivo es propiciar el flujo de información pública que permita a los gobernantes ofrecer una gestión abierta al escrutinio público asimismo López Camacho sostuvo que con este convenio se reafirma la vocación que ha caracterizado el deber gubernamental de la presente administración estatal encabezada por Manuel Velasco Coello quien ha impreso en todas las acciones de su gobierno el sello de transparencia y rendición de cuentas por su parte López Coello aseveró que gracias a este convenio de colaboración se unificarán los esfuerzos para recibir una capacitación recíproca esto con el efectivo de que el quehacer operativo y administrativo de ambas dependencias se fortalezca en materia de transparencia acceso a la información rendición de cuentas y combate a la corrupción para TVO noticia el momento de cuarto poder Jonathan Cervantes seguramente se encontró en alguna situación en la que trabajó para alguna empresa sacó su casa luego deja ese trabajo y se queda sin empleo y se empieza a preocupar por el pago de la vivienda puede acercarse a Infonavit y negociar este pago a pesar de que el Infonavit cuenta con diversos esquemas de apoyo para aquellos derechos ambientes que han perdido su empleo para que al mismo tiempo sigan pagando su crédito hipotecario la mayoría no acude a la delegación del instituto en Tuxo Gutiérrez situación que deriva en cartera vencida y hasta enfrentar un proceso judicial el instituto del fondo nacional de la vivienda de los trabajadores otorga una prórroga de 12 meses para que los derechos ambientes puedan conseguir un empleo tiempo en el que se le hace una reestructuración de su pago a fin de que sigan cumpliendo con este deber y con ello evitar caer en cartera vencida del total del portafolio de créditos que ha otorgado el Infonavit en Chiapas la cual asciende a unos 55.000 créditos la cartera vencida que se tiene actualmente es del 5.16% lo que equivale a unos 2.838 derechohabientes que están en una situación de morosidad siendo uno de los objetivos de la dependencia federal es que al cierre de este año se logre bajar el índice de cartera vencida a menos del 4% para ello el Infonavit lleva a cabo en primer término una cobranza social la cual se limita a exhortar aquellos derechos ambientes que se han retrasado con sus pagos para TVO Noticias Movimiento Cuarto Poder En otra información gastan más de 9.000 pesos en tecnología La socióloga Ana Teresa Mérida explicó que la tecnología se ha convertido en parte inseparable de la vida social laboral y recreativa de la mayoría de los jóvenes chiapanecos la comunicación por mensajes de texto actividades organizadas a través de redes sociales y la posibilidad de seguir los programas favoritos en la pantalla de una computadora o de un celular ya son parte de la rutina diaria en un 80% de los hogares Lo anterior conlleva a que se genere un gasto de más de 9.000 pesos al año teniendo en cuenta el costo de los diversos paquetes que ofrecen las compañías para contratación de internet televisión de paga y telefonía celular Detalló que hasta finales del año 2000 los análisis sobre el uso de los dispositivos electrónicos como tabletas teléfonos celulares y computadoras portátiles estaban centrados en usuarios adultos No obstante en los primeros años de este siglo XXI y en sintonía con la evolución exponencial que se registra en el desarrollo y accesibilidad de esos artefactos los jóvenes aparecen como el nuevo público cuya relación con la tecnología merece ser considerada Así, a poco más del lustro del siglo XXI este sector de la población pasó, por ejemplo de la búsqueda de datos de bibliotecas a las tareas encomendadas y resueltas por internet del uso de la máquina de escribir al de una computadora portátil en la habitación del hogar y a la creación de grupos de amigos en sitios virtuales Para TVO Noticias en el momento de Cuarto Poder Daniel Aguilar En más información el Smapa reporta pérdidas por 3.6 millones de pesos por tomas clandestinas de agua En la capital Chiapaneca se estima la existencia de aproximadamente 20.000 tomas de agua clandestinas las cuales dejan pérdidas de 3.6 millones de pesos mensuales reveló Alfredo Araujo Esquinca director general del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Tuxla Gutiérrez Araujo Esquinca explicó que si el número de tomas clandestinas se estima en 20.000 y si se multiplica por el costo del servicio que es de 180 pesos mensuales podría determinarse que en promedio se dejan de pagar aproximadamente 3.6 millones de pesos al mes por concepto de agua potable Asimismo detalló que respecto a la cantidad de agua que se deja de pagar por esta problemática asciende a 140.000 metros cúbicos mensuales ya que cada vivienda consume durante el mismo periodo 7 metros cúbicos que equivale a 7.000 litros mensuales Por ello dijo que el Ayuntamiento capitalino conjuntamente con el ESMAPA ha emprendido una campaña en todas las colonias de la ciudad para abatir el clandestinaje y regularizar así a todos aquellos usuarios que aprovechan el vital líquido pero que desafortunadamente no pagan por el mismo Araujo Esquinca también aseveró que en esta ocasión y ante la reincidencia y malas prácticas por parte de los irregulares se ha recurrido a la vía legal y jurídica con el Ministerio Público esto como alternativa para resolver esta problemática y de esta manera fincar responsabilidades a todos aquellos que se roban el agua consciente y cínicamente el director del ESMAPA indicó que se continuarán realizando recorridos por todas las colonias de la ciudad a fin de detectar cuántas tomas clandestinas realmente hay donde se platicará y concientizará a los irregulares sobre la importancia de pagar el servicio del agua así como dijo si estos continúan robándose el agua serán remitidos ante las autoridades correspondientes quienes determinarán su situación jurídica cuyo castigo podría ser algún tiempo en la cárcel para TVO noticia al momento de cuarto poder Jonathan Cervantes Virucer hace falta más espacio para personas con capacidades diferentes en Tostra Gutiérrez y en gran parte del estado que es importante que las autoridades tomen en cuenta este sector de la sociedad aunque el 60% de los edificios públicos cuentan con infraestructura adecuada en Chiapas casi el 60% de los edificios públicos y dependencias que conforman la administración pública estatal cuentan con la infraestructura física adecuada para las personas que cuentan con capacidades diferentes reveló Jesús Rogado Calderón presidente de la Sociedad Cooperativa de Discapacitados del Estado cabe destacar que de acuerdo al informe Chiapas Información Básica a Nivel de Entidad Federativa publicado por el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica en la entidad poco más de 132.000 habitantes cuentan con alguna discapacidad ya sea para caminar moverse ver escuchar hablar comunicarse entre las más importantes El también presidente del Consejo Municipal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad de Tuxtla Gutiérrez destacó que aunque este sector de la población es considerado como vulnerable por el gobierno actualmente la problemática real radica en la inclusión de los discapacitados entre la sociedad Rogado Calderón puntualizó que aunque sí se observan avances en la materia persiste un rezago considerable en los edificios públicos y en las dependencias gubernamentales ya que dijo el 40% aún no cuenta con espacios dedicados que cumplan las necesidades de las personas con capacidades diferentes como rampas sistemas braille y elevadores asimismo detalló que en la capital del estado donde aproximadamente viven 15.000 personas discapacidas según datos del DIP municipal las obras de mejoramiento urbano reflejan la muestra de la voluntad del gobernador del estado Manuel Velasco Coello integrando rampas en las banquetas y guarniciones que están siendo reconstruidas por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder Jonathan Cervantes Bueno vamos a otra información y uno de los objetivos del nuevo sistema penal aquí en el estado es la certificación de los peritos para Chiapas Desde junio 2013 la certificación de peritos en Chiapas para convertirse en fiscales profesionales encargados de la acusación y construcción de teorías del caso que le den sustento al juicio ha sido prioridad ya que es uno de los requisitos para alinearse al Sistema Nacional de Seguridad Pública y cumplir con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en su totalidad por lo que hasta el momento de los 280 peritos que componen la plantilla del estado 50 se han certificado en materia de análisis y procesamiento de la escena del crimen y en fotografía forense reveló César Pulido Guillén director general de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas explicó que la certificación de peritos se realizó a través del programa internacional para el adiestramiento en la investigación criminal y la embajada de Estados Unidos en México lo anterior garantizará que al implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio los peritos estén debidamente capacitados para intervenir en los juicios orales no obstante la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría no se quedó estática y en noviembre de 2013 volvió a comenzar con la capacitación para el proceso de certificación de otros 18 peritos ahora en materia de balística este proceso tiene una duración aproximada a un año por lo que se espera que en meses próximos de este 2014 los peritos se encuentren certificados en esta materia además 18 peritos más de la plantilla estatal iniciaron en marzo de 2014 el proceso de certificación en materia de grafoscopía documentos cuestionados y autenticidad y desde mayo de este año otros 10 peritos se mantienen en capacitación de genética forense para TVO Noticias un momento de Cuarto Poder Daniel Aguilar Más información las reformas brindan plataforma histórica dice el presidente Enrique Peña Nieto Con las reformas recientemente aprobadas por el Congreso México cuenta con una histórica plataforma para seguir construyendo un país más justo de mayores oportunidades y de pleno respeto a los derechos humanos dijo el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario loctuoso de Isidro Favela del Faro en la plaza cívica de su tierra natal destacó que con el respaldo del Congreso a la Unión se ha fortalecido el régimen democrático e institucional con la aprobación de dos reformas sustentivas político electoral y de transparencia la primera consolida una democracia de resultados al promover la mayor colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo también fomenta la participación ciudadana y brinda más certidumbre equidad y transparencia a los procesos electorales en todos los órdenes de gobierno en tanto la transparencia articula un sistema nacional de acceso a la información pública que facilitará la evaluación y el desempeño de las instituciones públicas y fomenta la rendición de cuentas para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder No vamos a más detalles el gobernador Manuel Velasco Cuello y el rector de la UNACH Jaime Valls Esponda pues se hicieron la inauguración de una nueva estancia infantil en el marco del Día Internacional de la Juventud junto al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas Jaime Valls Esponda el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la estancia infantil en el Campus 4 de Tapachula para apoyar a las jóvenes madres universitarias dicho espacio que se construyó luego del éxito de la estancia infantil ubicada en la ciudad universitaria en la capital cuenta con 50 espacios ocupados de un total de 70 de los infantes desde 45 días de nacidos hasta los 3 años 11 meses en las áreas de lactante y maternal el mandatario estatal señaló que la transformación de Chiapas es posible mediante el respaldo total a los jóvenes para que tengan más oportunidades de desarrollo a partir de la educación de ahí que su gobierno ha impulsado estrategias como las becas escolares en las que se han invertido más de 122 millones de pesos para beneficiar a estudiantes de todos los municipios ahora vamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional zona de inestabilidad continuará afectando con lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas el noroeste norte y occidente del país mientras que la onda tropical número 20 será absorbida por la zona de baja presión asociada o posible depresión tropical que se localizará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima generará entrada de humedad hacia el occidente de la república manteniendo el potencial de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas el sistema se moverá hacia el oeste noroeste esperándose que deje de afectar al territorio nacional a partir de jueves la onda tropical número 21 provoca lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en el oriente centro y sur del territorio nacional con puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca el sistema frontal número 61 se localizará sobre el noreste de la república mexicana provocando lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas en dicha región se mantiene intensa ola de calor con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 45 grados celsius en el noroeste norte y noreste del territorio en el noroeste ¡Gracias por ver el video! Bueno pues viaja hoy por la noche a la hora de horario de México hacia el viejo continente Raúl Jiménez ya para ser presentado, para pasar los exámenes médicos y ser presentado como nuevo integrante del Atlético de Madrid. Mi querido Paco, mañana, estamos a mitad de semana, pero mañana el León adelanta su partido como lo que recibe a los Fumas de la UNAM a las 8 de la noche mañana allá en el Nou Camp en León, Guanajuato. Y para el viernes, adelantamos de una vez para que sábado esté preparando, como dicen los de la televisión mexicana, para el viernes botanero. A las 7 y media de la noche el Querétaro recibe al Veracruz. Y el mismo viernes, los Cholos de Tijuana a las 9 de la noche van a recibir a los Jaguares Verdes de Chiapas. Para el sábado, el Puebla recibe a los Tigres a las 5 de la tarde. A la misma hora en el Aztec, el América recibe al Morelia. Y a las 7 de la noche, el Monterrey recibe al Cruz Azul. Se antoja interesante este encuentro. El mismo sábado a las 9 de la noche va a jugar el Atlas contra la UDG, el nuevo clásico del fútbol tapativo. Y para el domingo a las 12 del día, el Toluca recibe al Pachuca. Y a las 5 de la tarde, el Guadalajara recibe al Santos. De la jornada 5, se antoja interesante el partido que van a sostener el sábado a las 7 de la noche. El Monterrey y el Cruz Azul, después de que viene de perder el Monterrey su partido anterior ante el Veracruz. Y el Cruz Azul a duras penas le ganó al Puebla. Así que se antoja el mejor encuentro de la jornada. Aunque León Pumas también, el duelo de fieras, se ve bastante interesante. Y vamos a ver qué almas porta el Tijuana, los chuchos de Tijuana que van a recibir a los jaguares de Chiapas. Así que mañana empieza la jornada 5 con el partido León Pumas a las 8 de la noche en el Nou Camp. Vamos a portar y contraportar el periódico Cuarto Poder de hoy miércoles 13 de agosto del 2014. La fotografía principal habla de educación. Se iniciará en forma el ciclo escolar. Antes advierten sindicatos la necesidad de solventar pagos retrasados a interinos, cubrir plazas emanadas de jubilaciones, ascensos y fallecimientos. Es el problema que tienen ahorita después de que la mayoría de los que sustentaron un examen para obtener una plaza de maestro, pues fueron reprobados en su mayoría. El Tapachula inaugura gobernador, guardería universitaria, niñas y niños, hijos de jóvenes padres y madres estudiantes, que tenerán una nueva estancia infantil. Hubo un siniestro, se descarrila nuevamente el ferrocarril La Bestia, que recorre desde Chiapas hacia parte del norte de la República Mexicana. El Infravit sugiere conocer mecanismos para pagar viviendas. Incluso cuando se pierde el empleo, dice el organismo, otorga una prórroga de 12 meses, pero pocos hacen uso de ese derecho o quizá no lo conocen por una falta de información de la propia institución. En materia de economía, Chepo se suma a la búsqueda de mejor salario. En la contraportada, en Europa, Conquistadores, dice, los merengues del Real Madrid se consagran campeones de la Supercopa de Europa tras ganar los goles a cero a los andaluces del Sevilla con doblete de Cristiano Ronaldo. Viene un suplemento especial en la edición de hoy del Cuarto Poder sobre Robbie Williams, ese gran actor norteamericano que decidió quitarse la vida. Aquí en Tuzla caen asaltantes de tiendas de autoservicio. En atención a denuncias sobre robo, elementos operativos de la Policía Fuerza Ciudadana, estatal preventiva, especializada y mando único policial, desmantelaron una banda que operaba en la zona sur poniente de la capital. En Comitán hubo un choque frontal con saldo mortal. Una mujer muerta y varias personas lesionadas tras un accidente entre auto particular y un colectivo. ¡Qué raro! Un colectivo. En la moderna, colectivo ensartado por varillas, el chofer y un pasajero quedaron justo en medio de las filosas puntas que destrozaron el parabrisas, el tablero estéreo y el volante. El colectivero fue herido en la mano. Otro colectivero y otro accidente. Ancianos acaban su auto en accidente. En la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Núñez Martínez, mi compañero Alejandro Moguel Serrano, Julio Hernández López, el maestro Catón y Hermes Velasco, que se incorpora a la sección de opinión de hoy del periódico Cuarto Poder, del miércoles 13 de agosto del 2014. Recuerda que si por alguna razón no puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos, también puede conocer toda esta información a través de nuestra página web de manera virtual www.cuartopoder.mx y le ofrecemos toda la información completa de todas las secciones, también más detalles y por supuesto también está la opinión de todos los columnistas, no solo del día de hoy sino también versiones anteriores por si quiere conocer algún detalle o algún tema anterior. También a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos puede encontrar como arroba cuartopoder.mx, ahí le vamos dando minuto a minuto toda la información conforme va ocurriendo y desde luego todo al momento. También a través de nuestro canal de YouTube, los bloques informativos, entrevistas, demás detalles y por supuesto la repetición de este espacio por si se perdió la emisión en vivo en punto a las 9 de la mañana, también la tiene disponible alrededor de las 2 de la tarde y ya queda ahí en el canal para el momento que usted la quiera ver. Así llegamos al final de la información del día miércoles. Carlos, muchísimas gracias. A ti Iber, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Muy buenos días. Que tenga un excelente miércoles, esto es Noticias al Momento.